No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y el mundo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéneme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vuelvas a mí Y vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quiéneme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Una vez más Tocar tu piel Y con tu suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéneme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Dime que sí Regresa a mí Dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas, regresa. Dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas, regresa.